Al detectar después de inspecciones por parte de elementos de protección civil municipal que el Winpot Playa del Carmen incurrió en faltas al momento de una situación de emergencia, dicha empresa de juegos y apuestas se hizo acreedora a una sanción económica que podría alcanzar los 500 salarios mínimos, según dio a conocer el general Olamilla Khan, director del Instituto de Protección Civil de Solidaridad. Ante los testimonios de clientes que manifestaron la falta de una reacción adecuada por parte del personal de Winpot Playa del Carmen y que ni siquiera se utilizó la salida de emergencia, el funcionario aseguró que se les ha indicado que tienen que actualizar sus protocolos en situaciones de peligro, además de su constancia de protección civil. Sí hubo una falta por parte de los encargados de lo que es la operación de situaciones de emergencia en el casino y sí se le tuvo que sancionar y se le aplicó la verificación correspondiente, en las cuales también se le pide que nuevamente se aboque a mejorar su sistema de seguridad y para que renueve, a que actualice su sistema de seguridad, que actualice su constancia de medidas de protección civil. Alamilla Khan lanzó un exhorto a todos los comercios y negocios cerrados en donde se registra una afluencia masiva de personas, ya sea en cines, teatros, plazas comerciales, antros y bares, a que cumplan con todas las medidas de seguridad y protección civil para que no se corra el riesgo de tragedias por algún tipo de negligencia en la materia.